¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Los plamos y peticiones fueron las exposiciones, pedir volver a las comunidades a realizar el diagnóstico y tomar decisiones de lo que sigue fue parte de lo que expresaron, además de los cuestionamientos al alcalde a quien le piden cumplir el compromiso de trabajar el POP con el pueblo. Los vecinos afirman que continuarán asistiendo, además de los cuestionamientos al alcalde a quien le piden cumplir el compromiso de trabajar el POP con el pueblo. Escuchemos aquí estas participaciones. Para sentirnos seguros de nuestra representación en el desarrollo de este POP pedimos una representación real del pueblo en la comisión del POP. Con las dos nominaciones a la comisión del POP sentimos que fueron elegidos por su apoyo al Consejo Municipal y la Alcaldía y solicitamos una elección mejor y que sean personas que realmente provienen del pueblo con puntos de vista distintos a los del Consejo para promover el discurso abierto en este asunto. Una vez en cuanto a la nota que hizo la municipalidad solicitando la suspensión del contrato, en el cual indica que nosotros somos personas violentas, que esos son los motivos. Entonces yo quisiera saber si ustedes tienen algo oficial que nos indique que nosotros somos responsables de esos hechos, porque la municipalidad nos está juzgando al movimiento. Y segundo, y muy importante, porque yo no le encuentro sentido y estoy seguro que nadie aquí, porque en la zona de biodiversidad sí se pueden construir casinos, bares, moteles. Ya vemos los cineses de delincuencia que hay en el país y sabemos lo que esto trae, así que alguien por favor que lo explique. Vamos a seguir viniendo, pero es hora de que tomen una decisión. Si realmente quieren un plan regulador, empecemos de cero porque esta propuesta no va a ir. Y se los digo con el respeto que se merecen y porque este cantón se merece respeto y porque cada ciudadano de este cantón se merece respeto. Y Manuel, el día que usted se juramentó aquí, usted a Rocío Calderón le dijo, y le dio declaraciones, y usted dijo que se iba a cambiar el nombre si no cumplía lo que decía. Y lo está incumpliendo, Manuel. Emanuel, lo está incumpliendo. Usted tiene la posibilidad de hacer cosas diferentes en este cantón, repito, aunque fuera vicealcalde en el gobierno anterior. Pero usted puede hacer cosas diferentes, que hasta el momento las luces que está dando no va por ese camino. Creo que ese plan de ordenamiento, tal como está en NOVA, que ese cantón tiene que replantearse, que ese consejo municipal tiene que considerar cuál es la situación real, considerar cuál es la posición del pueblo, de la gente que está en la calle, que seguiremos en la calle, y que estaremos vigilantes y que no vamos a aflojar. Esas son, don Emanuel, las cosas que ustedes tienen que ir a las comunidades a construir. Don Manuel, yo quiero referirme a lo que usted ha estado haciendo, a la reunión. Me parece que ustedes lo hacen con una buena intención. Sin embargo, la forma en la que lo hacen no es de la forma correcta. Primero, porque ya lo dije, están utilizando recursos públicos y usted no es la voz de oficial del POC. Claramente así lo dice la legislación y sabemos que ustedes tienen funciones. Ahora, yo quisiera solicitarle respetuosamente, don Emanuel, que ya usted no hable más de socializar una propuesta. Ustedes devuélvanse a las comunidades y construyen la propuesta. ¿Qué significa? No le venga a exponer a usted, a la gente, qué es lo que usted quiere hacer. Pregúntele, porque eso consiste en la construcción de una propuesta. ¿Qué le va a preguntar a usted? Bueno, ¿cuáles son los usos conformes? ¿Cuáles son los usos no conformes? ¿Y qué tamaño del lote le funciona a ustedes en las diferentes comunidades que usted visite? No me lo reúna aquí a dos por esa sensación, haciéndole una socialización, que eso no es lo que nosotros solicitamos como movimiento social. Mi presencia acá es una súplica, una súplica. Consejo Municipal, ustedes tienen la potestad de devolver a los personeros del CIFCO, hacer el diagnóstico tal y como corresponde. Yo creo que en la calle y en todos lados hemos demostrado que está mal hecho. Así que no podemos seguir pagando algo de un trabajo que no se hizo. Devuelvan a los personeros del CIFCO y hablen con las comunidades y que vean potreros donde ellos vieron bosques primarios y secundarios. Yo le pido respeto a don Emanuel y Aarón y les digo, voy a terminar con esto. Llamemos a la rectora del Tecnológico a que dé cuenta de esta lista y les pido a ustedes, con todo el respeto compañeros, a los que mencioné a don Emanuel y Aarón, dejen de hacer el ridículo en las calles y en las audiencias en Pérez de León. Porque la gente, doña María Estrada, el día que venga aquí o vamos allá porque podemos ir, una de las dos cosas, estoy seguro que la vamos a ver si Dios nos da vida, se va a dar cuenta lo que los improfesionales de la CIFCO no se dieron cuenta. Creyeron que venían un pueblo, y se lo digo así porque creo que así es, creyeron que venían un pueblo de ignorantes y no sabían quién era Pérez de León, un pueblo de gente muy calificada. Creo y considero que este plan debe iniciar de cero, realizando un buen trabajo de campo, incluyendo a toda la población, tomando en cuenta a las personas que queremos un plan regulador sin limitaciones de ningún tipo. Y cuando menciono limitaciones me refiero a tener libre acceso a la información, ya que en las zonas rurales carecemos de internet. Lo que, lo de sacar la cita para la audiencia pública, buscar la manera que no sea mediante correo electrónico, ya que hay personas de campo que no saben utilizar un correo electrónico, es más, ni tienen uno, por mencionar alguna limitación. Al respecto, regidores principalmente del partido Nuestro Pueblo también dieron su posición tras escuchar a estos vecinos. Han habido personas profesionales que se han dedicado a escudriñar o a ver qué detalles tiene esto, malo, porque evidentemente cuando yo participé, que nos iban a dar a nosotros ya la zonificación, venían 12 núcleos de, 12 centros urbanos, 12 núcleos de población nada más, uno por distrito. Y en el caso, vuelvo a insistir, en particular, de General Viejo decíamos nosotros, ¿por qué solamente General Viejo y no Peña Blanca? Ah, no, lo vamos a incluir, este sí, anótenlo ahí, nada de esas anotaciones que nosotros hicimos ahí se incluyeron, en el plan de ordenamiento territorial. Tenemos claro, alguna gente no quiere que vaya a ese pod como está, don Josué ahorita hablaba de algunas observaciones, podrían ser, tenemos claro absolutamente que hay muchas falencias, como las que citaban todos los compañeros que se han presentado el día de hoy, entonces a nivel de nuestro grupo y sé que a nivel del Consejo Municipal estamos haciendo un análisis, es algo muy sabio, cierto que decía ahorita don Emanuel, tenemos 30 días, 32 días de estar apenas en el Consejo, entendemos que la presión es muy grande, no tenemos problema con eso, lo tenemos absolutamente claro, pero tengan ustedes claro que de nuestra parte, de nuestra parte, el grupo de nosotros, nosotros, perdón, vamos a hacer el trabajo más serio y responsable que tenga que hacerse con ese plan de ordenamiento territorial. Y el alcalde Emanuel Ceciliano también hizo referencia al tema, y les confirmó a los vecinos que la intención es regresar todo esto a las comunidades. He sentido apertura por parte de muchas personas que están hoy acá presentes, como lo es Josué, como lo es Don Luis, y como lo son algunos otros compañeros, donde hacen mención de algunas situaciones en las que estoy completamente de acuerdo, y quizás sea parte de lo que se ha ido a hacer a los diferentes grupos, y ahí los que ya andan buscando el cambio de nombre, cuando yo dije que iba a ir a las comunidades, vamos a ir a las comunidades, y en realidad lo que hemos hecho es dar alguna información importante, no es que se están haciendo los talleres y se está diciendo que ya esa es la información definitiva, ni mucho menos, y lo mencionaba Josué, Josué decía, es que ustedes tienen que ir a las comunidades, y tienen que construir de la mano con las comunidades y demás, y yo estoy sumamente de acuerdo sobre esa línea, porque son las comunidades los que saben cuál es la verdadera necesidad que se vive, y qué va a ser lo que va a funcionar en cada uno de los diferentes sectores y demás por el estilo. Los vecinos afirman que continuarán asistiendo cada martes a las sesiones municipales, y esperan también que pronto ya se defina el futuro con respecto al plan de ordenamiento territorial. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les brinda este informe.